La deportista Mariana de la Vega, quien fue empayada ingresando a un hotel en San Isidro en compañía de Gustavo Salcedo, hizo su primera publicación en medio del escándalo de presunta infidelidad que sacude a la farándula peruana. A través de su cuenta de Instagram, la cual es privada, debido a las fuertes críticas que enfrenta por supuestamente involucrarse con el esposo de Maju Mantilla, la joven compartió una curiosa reflexión de Ítalo Calvino. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo, la primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse para de él, hasta el punto de no verlo más. La segunda, es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio, se lee. Líneas más abajo, añadió Mariana de la Vega, el mediocre no tiene voz, es un eco. El post fue compartido por el influencer Rick Latorre, quien comparó el discurso de Mariana con el de Josmer y Toledo, modelo ampallada con el futbolista Paolo Hurtado. Nos está llamando mediocres por repostear el chisme, dijo en un principio. Mariana de la Vega, Josmer y Toledo, mismos discursos de diferente manera, pero para negadoras seriales únicas, añadió en Twitter.